Hoy quiero detenerme unos minutos solamente para decirte gracias, para dar las gracias a todos los médicos, a las enfermeras, a los bomberos, a los policías, a los que están permitiendo que allá afuera la vida continúe. A quienes atienden las misceláneas, a quienes están en los taxis, a quienes están en todos los servicios de emergencia, de atención de las ciudades, a quienes están permitiendo que México siga adelante. A todos ustedes, a todas ustedes, muchísimas gracias. Todo mi respeto y admiración para las batas blancas, para las cofias, para los uniformes, para los obreros, para los que están atendiendo enfermos, para quienes están cuidando a personas en sus casas. A todas y a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias de todo corazón por permitirnos enfrentar esta pandemia, por permitirnos quedarnos en casa mientras ustedes están ahí, en la primer línea de batalla. Muchas gracias.